Pedro Carrizales Becerra, conocido como el MIGIS, diputado local de Morena en San Luis Potosí, fue hospitalizado de urgencia por un deterioro en su salud. El hecho fue anunciado la noche de este martes a través de la cuenta oficial del legislador en Twitter, en la que se indicó que por esa vía se darán reportes sobre su condición, Carrizales es diputado desde 2018. 18. En septiembre de 2020, dio a conocer que tenía un año con cáncer, por lo que debía ser sometido a una cirugía. En esa ocasión, dijo que había mantenido la situación en secreto para no lastimar a sus seres queridos como candidato y como diputado. Ha atraído la atención pública por haber estado en prisión y llamar a que no se estigmatiza la población penitenciaria. Carrizales se define como defensor de derechos humanos y de los grupos vulnerables. En la actual legislatura en San Luis Potosí, ha promovido temas como el derecho al aborto, lo que le ha valido confrontaciones otros legisladores e incluso con políticos federales como la senadora Lili Tellez del PAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!